Amigos de Jardinería Limpia, muy buenos días. En el día de hoy yo quiero mostrarles cómo se limpian los lotes de la hormiga arriera. Lo que pasa es que la hormiga arriera, cuando empiezan los primeros aguaceros a la entrada del invierno, entonces las reinas salen de la madriguera, salen cantidad de reinas y se riegan. Entonces para uno controlarlas uno sale al lote y busca en la parte donde ellas han empezado, se encuentran los montoncitos de tierra pequeñitos y unos brumitos de tierra muy delgaditos, muy pequeñitos. Se sabe que ahí está, ahí está la reina. En este momento hemos encontrado una, aquí he encontrado una. Ustedes pueden ver la cantidad de huevos que tiene. Vamos a buscar la reina, aquí está la reina. Aquí está la reina, esta es la reina. Entonces matando a esa reina se acaba ese hormiguero. Ahí se acaba ese hormiguero. Entonces para uno controlarla, entonces busca en el lote cuando están los morritos de tierra pequeñitos, le mete el palín y mire la profundidad que tiene, eso es poquito. Aquí está la madriguera, me alcanza a caber la mano. Y ya estaba llena de cantidad de huevos. Este iba a ser un hormiguero aquí pero inmenso. Aquí le capturamos la reina y así la controlamos, la controlamos también. Tengan en cuenta que ya salen siempre después de cuando empiezan los primeros aguaceros del invierno. Espero que este video les sirva y aprendan a limpiar los lotes de la hormiga riera cuando apenas está empezando a formar sus madrigueras. Espero que les sirva este video. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!